Sacha, Tommy y que fue la chiquita, que fue la galleta. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Mira, es toda educadita. Sí. Y Tommy también. Tommy es más niño. Sí. ¿Ya te comiste el huesito? Todas hay por aquí. Toma. Galleticas, galletas, galletas. A ver, ap. Cálculo. Galleticas, 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 galleticas. Galleticas, galletas, galletas. Galletas. Pero bueno, se llevan bien, no pelean ni una de esas. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Antes ni se querían, no pelean. ¿Eso? No, no quería tocarlo y se perdió, era más bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga acá. Acá. Sacha. Aquí. Chiqui, chiqui, chiqui. Toma. Y, chiqui. Galletas, galletas. Doyanejadadadadadadadadadadadadadadadadadadadamuzalea.